Y ahora vamos lógicamente con las buenas noticias, porque igual que os he comentado lo de Vinicius Junior, que hombre pues no me alegra evidentemente, lo cierto es que el hecho de que Arda Guller vuelva es algo que a todo el madrismo tiene bailando. ¿Por qué? Pues porque al final el tipo tenemos muchísimas ganas de verle. Como os comentaba por ejemplo Guijarro esta mañana en el vídeo que he sacado, decía un poco que bueno, pues que al final el jugador es un pedazo de fichaje, es un jugador al que hemos hecho muy bien en fichar, porque lo que puede dar no es un jugador que de alguna manera cubra una sensación que tenemos, un sentimiento, sino que por el contrario es que es un tío muy bien dotado futbolísticamente hablando, y bueno pues en ese aspecto espero y deseo de verdad que al final Arda Guller pues se convierta en un buen jugador del Real Madrid. ¿Cuál es el problema que veo ahora mismo? Pues el atasco que tenemos por la banda de Rodrigo. Rodrigo está el hombre que ni fu ni fa. Luego tenemos a Brian Díaz rompiendo, lo que de alguna manera la gente pide ya que se le dé minutos a Brian Díaz. Y luego encima tienes a un tercero en discordia que es Arda Guller, que en un principio no había llegado para estar de titular, pero que viendo la evolución vista durante los entrenamientos en el stage de verano, pues lógicamente te hace pensar que quizá a lo mejor lo que vamos a tener por aquí es ni más ni menos que un pedazo de crack, un pedazo de jugador. Así que ojalá que efectivamente así sea, ojalá que se cumpla, ojalá que Arda Guller llegue a lo más alto del Real Madrid, pero como digo, va a tener que soportar obstáculos o superar obstáculos realmente complejos como sea Rodrigo, sea Brian, que ahora mismo creo tienen más ascendencia dentro del equipo por la experiencia que aún han jugando en Europa y concretamente el caso de Rodrigo jugando en el Real Madrid. Como veis, el futuro nunca se puede saber. De momento los clips que hemos visto de él, del Real Madrid, son bastante o tienen por lo menos bastante buena pinta, pero ya a partir de ahí no sabemos qué puede haber, no sabemos qué puede ser, no sabemos por dónde puede caer, no sabemos cómo se puede desarrollar en el Real Madrid. Espero que lógicamente lo tengan todo más o menos calculado y que al final el jugador lógicamente se ponga en la mejor forma posible para volver y para estar ahí. De momento vuelve el lunes, ojalá que quizá frente al Atlético de Madrid le podamos tener ya disponible. No creo que contra las palmas, pero quizá con el Atlético de Madrid a lo mejor sí.